Liturgia de las horas. Oración de la mañana. Laudes. Martes de la décimo primera semana del tiempo ordinario. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Al Señor, al Gran Rey, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Gran Rey, vengan, adorémoslo. Higno. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor, que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría, te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero, donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser. Porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino, donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto, mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir, que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Salmo 84 Antífona Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has refrenado el incendio de tu ira. Ahora, restáuranos, Dios salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Cántico de Isaías. Antífona. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra, y aprenden justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Salmo 66. Antífona. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que lo teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Lectura breve. Primera carta de Juan, capítulo 4. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Responsorio breve. Dios mío, mi escudo y peña, en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña, en que me amparo. Mi Alcázar, mi libertador, en que me amparo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña, en que me amparo. Cántico evangélico. Antífona. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Preces Adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y digámosle suplicantes. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día, y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en nuestra ayuda, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos. Que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre, y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.